Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma A poder ayudar a carrilear estas partidas Así que, espero de verdad que os guste muchísimo el vídeo Que también sea algo divertido Y que se os haga un poquito más amena esta cuarentena Y dadle like y suscribirse porque si no... Y comenzamos con la primera Vamos a centrarnos un poquito en Senna, ¿de acuerdo? Que vamos a catalogarla como soporte Por el hecho que ha ido recibiendo muchísimos nerfeos Que la han ido dejando un poquito de lado En cuanto a temas de AD Carry Incluso, ya estáis viendo que a nivel profesional Se está jugando Senna de AD Carry Pero de un AD Carry bastante diferente Más bien soporte, sin farmear y demás Y es que sigue siendo un pick extremadamente roto ¿Y por qué recomiendo Senna? Por el hecho de que uno tiene curaciones Como ya sabéis, no al nivel de una Soraka o una Nami Que por eso a lo mejor no he decidido poner algún tipo de esos soportes Pero sí que es cierto que luego puede aplicar un montón de cosas Más que por ejemplo una Soraka Tiene muchísimo daño Gracias a la pasiva lo más roto de esta campeona Puedes hacer una auténtica destrucción Sobre todo si la partida se alarga Aparte de una extrema curación También puedes meter root Puedes obligar a tu equipo a hacer cazadas O ayudarles, mejor dicho, mejor que obligar Y sobre todo dar esa capacidad de daño y de protección en cualquier sitio del mapa Gracias a su ultimate Y por eso considerado que Senna os va a ayudar muchísimo a subir elo En el siguiente puesto, en el número 6 Vamos a hablar de un support tanque, ¿de acuerdo? Un support tanque y a la vez bastante pillar Hablaríamos de Brown Uno de los campeones más míticos de la grieta del invocador Y que aunque realmente últimamente no se está viendo demasiado Es uno de los mejores support que puedes jugar Sobre todo también para el solo queue y demás Yo Brown os lo recomiendo sobre todo para gente que está un poquito estancada En lo que viene siendo plata O está cerca de llegar a oro Creo que es un pick bastante bueno Porque uno, vais a poder a lo mejor encontraros una de carry Que sea bastante decente Sobre todo si jugáis con un pre-made Por ejemplo, Brown Lucian Una de las mejores botlane que hay en League of Legends Ya que puede meter las cargas súper rápido y demás Brown también tiene la capacidad de Tanto aplicar muchísimo CC Como bastante protección Sobre todo también lo recomiendo Contra campeones Que con muchísimo daño a distancia, ¿no? Ya sea pues a de carry al uso Pero hace mucho counter a campeones Por ejemplo, como Miss Fortune Que actualmente están muy metidos en el meta En el puesto número 5 Vamos a hablar de Rakan Sí que es cierto que Rakan A lo mejor muchos podíais pensar Que debería de estar en un puesto más adelante Probablemente si hiciese duo con Shaya Pues probablemente sí Pero hablamos de un campeón Que está muy pero que muy bien Y que ha perdido como un poquito De presencia en la grieta del invocador, ¿no? Y es que tenemos un campeón Que aparte de aplicar tanto curaciones Como ya hemos hablado un poco como Senna También aplica bastante CC Y sobre todo muchísima capacidad de iniciación A la vez de que puede proteger A muchísimos objetivos Prácticamente a la vez Saltando unos de otros A mí Rakan la verdad es que Me gusta muchísimo Me parece un soporte muy pero que muy bueno El único inconveniente es que lo recomiendo Sobre todo un poquito de oro hacia arriba A no ser que le tengáis bastante medida Las mecánicas y la curva de aprendizaje Al propio campeón Que entonces lo recomiendo Prácticamente en cualquier elo Incluso en elos bajos Que como ya sabéis Pues a lo mejor mecánicamente La gente no está No es tan 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 mega ultra Y creo que en esos momentos Podéis brillar muchísimo Pero sí que es cierto que para dominar Bien 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 a Rakan Tenéis que jugarlo varias partidas Para aprender la curva de aprendizaje Perfectamente del bueno de Rakan El siguiente soporte que vamos a ver Es, vamos Es uno de los soportes Que yo lo calificaría como extraño ¿No? Y hablaríamos del caso de Pyke Pyke es un campeón Que tiene la capacidad de carrelear la partida Él solo Es decir De todos los soportes que tenemos aquí Probablemente sea el que más capacidad De asesinato Y el que más capacidad tenga De darle una vuelta a una pelea Simplemente por el hecho De la ejecución de su ultimate Como ya sabéis Pyke cuando les falta poquita vida A los campeones enemigos Sea lo que les quede Los va a ejecutar Y eso es una de las habilidades Más rotas que hay En la greta del invogador Por el hecho de que Como ya sabéis Que si matas a uno Puedes empezar a resetearla Y demás Yo os digo sinceramente Creo que Es el mejor soport Como os digo Para darle la vuelta a una partida Pero si que es cierto Que tiene algunas carencias Y sobre todo La complejidad del propio campeón En si En los más bajos Puede resultar algo complejo Si no acabas de dominar Bien 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 el campeón Probablemente Mis failes Muchísimas ultimate Las fallas Y te quedas Muy vendido Si es decir Si tu tiras la ultimate de Pyke Y no acabas de ejecutar el enemigo Porque la fallas O porque no has calculado bien el daño Te vas a quedar Super mega expuesto Y vas a dejar a tu equipo Prácticamente Con un campeón menos O un aliado menos Con lo cual Yo sinceramente Creo que lo mismo que he dicho Que puede darle la vuelta a una partida También puede perderla Él prácticamente Solo quedándose Super mega expuesto Pero es un campeón Brutal Que os lo recomiendo muchísimo Como digo Sobre todo Bronce alto A partir de plata Es un campeón Que puede Pero vamos Perfectamente Dar la vuelta a la situación Incluso En hierro y demás Si tienes conocimiento Del propio campeón Os lo recomiendo muchísimo Porque os va a ayudar A subir mogollón Empezamos a entrar ya En el top 3 Y es que pasamos Con Leona Una campeona Que al igual que Brown Hablamos de una campeona Muy muy tanque Pero una campeona Que puede aportar Muchísimas cosas Y sobre todo A diferencia a lo mejor Brown Que sí que puede hacer Muchas cosas por el equipo Leona puede hacerlas Como con mucha más sencillez Y está mucho más derivado A eso Leona tiene una capacidad De iniciación Extremadamente alta Como ya sabéis Ese pinchito También tiene bastante posibilidad De hacer daño Y darle posibilidad A los aliados De que hagan más daño A los enemigos Marcados por el fuego solar Luego tiene también La capacidad De stunear Al campeón Normalmente Que pinchas Con la E Para dejarlo Sembrado Y poder rematarlo Y también Tienes esa iniciación En caso de que no puedas Pinchar a alguien Con la ultimate Que es una auténtica maravilla Yo la consideraría Casi casi De las mejores Ultimate De los soportes Que hay Yo creo que la de Leona Es una de las mejores Sin lugar a dudas Porque te da Muchísima capacidad De iniciación Y ya puedes encadenar Una cadena de CC Espectacular Y que si es una de carry O un carry enemigo Lo vas a deletear Con muchísima facilidad Gracias a la ayuda Por supuesto De tu equipo Ya que Leona Como tal Si que en early game Suele tener bastante daño Pero conforme va pasando El tiempo de la partida Leona se va convirtiendo Más tanque Y va aportando Algo menos de daño En el top 2 Tenemos a Nautilus Que como ya sabéis Nautilus a mi es uno de los campeones Que más me gusta Para la línea del soporte Y es que aparte de aplicar Muchísima cadena de CC Parecida a Leona A lo mejor algo más compleja Pero también Mucho más hardcore Porque Nautilus Aparte de aplicar CC Con la Q Ya sabéis que la pasiva De Nautilus Cuando te pega un autoataque Te deja stuneado Que parecen en algunos momentos 55 años También tiene un propio escudo Que resetea también El ataque básico La parte de que retorga Bastante escudo además También tenemos la E Que aplica daño Y ralentización Y lo más tocho La ultimate Una ultimate de fijación Que si en el momento En el que te aplica Te da noca Pero no solamente eso Sino que si engancha A enemigos por delante También los va a levantar Y aparte es uno de los campeones Con mayor hitbox En la grieta del invocador Y es uno de los campeones Vamos Más recomendados Para subir elo Yo diría que en casi cualquier sitio Es decir Si estás jugando en hierro Y quieres jugar Nautilus Es más Te recomiendo que empieces A jugarlo ya Si eres main soporte Y vamos Es que te vas Vas a subir elo Prácticamente Con total seguridad Porque es un campeón Que aplica muchísimo Daño Aguanta muchísimo Y en fin Es uno de los support Que pues Que puede carrilear Las partidas también Prácticamente No a lo mejor Al nivel de pike Porque con la ultimate de pike Si que podemos dar la vuelta Una partida entera Pero va más o menos Más o menos Porque ya os digo Puedes rotar mucho Puedes intentar buscar Cazadas tú mismo Con respecto Si tu ad carry Pues a lo mejor No es muy bueno Puedes intentar hacer algún rom Con tu jungla O rotar al medio Y seguramente Podéis sacar kills Con bastante facilidad Y para terminar Vamos a coger La campeona Que hace counter O prácticamente Mega counter A todos Los campeones Que hemos visto Anteriormente Y hablamos De Morgana Una campeona Que fue diseñada Para ser mid laner Pero que por todas Sus características Y porque en el mid No acababa de cuadrar Se fue relevando Al support Y apareció como Counter de leona Y es que realmente Es counter Como ya digo De prácticamente Todos los soportes Que hemos visto Porque tiene Una de las habilidades Más rotas En League of Legends En cuanto a defensa Hablamos Y es que hablamos De esa E Ese escudo negro Que es un escudo Anti habilidades Y que deja Pues que no se aplique Ninguno de los stuns O ninguno De esas marcas Por así decirlo Entonces hablamos De una support Muy completa Que también puede aplicar Muchísimo daño Con cadenas de CC Etcétera A lo mejor El único punto Vulnerable Que puede tener Es que no es Un tanque al uso Sino que es una Hechicera Por así decirlo Pero tiene Suku Que te deja Inmortalizado 35 años El charco Que es super Por culeti Y que hace un montón De daño Sobre todo En mid game Y en late game Y en early game Te puede ayudar a pusear La E Como ya hemos comentado Que es una de las mejores Habilidades Que hay en el League of Legends Y la ultimate Para provocar Esa iniciación Y aplicar CC A todos los que tenga Dentro de ese rango Y por esto Ha sido todo Los 7 mejores support Para subirlo Y recordad Que la línea del support Es una de las más Importantes En la grieta del invocador Y que realmente Un buen support Si que puede hacer Carrear A un mal AD Carry Así que Todo el honor Para todos esos support Que juegan Al LOL Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Comentenme que os parece Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós